Por favor suscríbete y dale like al video. Gracias. Torta helada de Locuma Comenzamos haciendo el bizcochuelo. Miren, esta masa no tiene nada de huevos ni de leche y es súper deliciosa. Va perfecto con la Locuma. La cantidad de ingredientes es para un molde de 20 centímetros de diámetro. Miren, en un tazón colocamos todas las harinas, la coco o azúcar. Y en otro tazón colocamos todos los líquidos. Mezclamos bien las harinas y luego agregamos los líquidos a las harinas. Ya, fijándonos de que no quede ningún grumito. Esta masa además de súper plática, como ven no se necesita ni de licuadora, ni de batidora, ni de nada. Ya, es súper deliciosa porque el sabor de chocolate es puro. Ya, como no está combinado ni con huevo ni con leche, se siente puro chocolate. Y con la Locuma queda espectacular. Ya, bueno, una vez que mezclamos bien todo, echamos al molde. Miren, como no lleva ni leche ni huevos, va a tener que hornearse a una agrodación bajita. En 180 grados, ya, y en la parrilla de abajo. Y sin precalentar el horno. Ya, miren que perfecto queda. Ya, perfecto. Antes de retirar, probamos con un palito. El palito tiene que salir limpio, pues, ¿no? El molde solo lo he forrado en la parte de abajo. A los lados no, ya, para que la masa crezca y se prenda, pues, las paredes del molde y quede bien altita. Ahora, dejamos enfriando, pues, ahí el bizcochuelo y vamos a preparar la superficie de la torta, que va al final, pues, ¿no? Ya, una taza de agua caliente, vamos a echarle a la 80 gramos de gelatina. En este caso, yo he escogido naranja porque también va con el chocolate y va con el sabor de la Locuma. Es espectacular, fantástico, créanme. Bueno, entonces echamos la taza, el agua está caliente, ya, y disolvemos. Ya, ahora, aparte, tenemos media taza de agua fría y media taza de agua caliente. En media taza de agua fría vamos a disolver la cola pez, ya. Ya, todo esto lo voy a dejar separadito, todas las indicaciones en la descripción, ya, superficie, mousse y así. Ya, entonces, con la cuchara disolvemos en, ahí nomás, o sea, sin esperar nada, la cola pez, en polvo, pues, ¿no? Y después agregamos la otra media taza de agua caliente, ya, disolvemos bien. Tenemos que fijarnos que todo se disuelva bien y agregamos a la gelatina que está con la taza de agua caliente que le hemos echado, ¿no? Entonces, bueno, revolvemos bien, dejamos todo bien, este, disuelto y colocamos en el molde. Bien, yo uso estos moldes porque son más prácticos, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, lo pueden hacer en su molde de metal, ¿ya? Yo, como estos moldes son un poco, este, delgaditos, le dejo la tapa en la base, ¿ya? Para poderlo transportar y, este, a la refrigeradora. Esta lúguma que compré estaba súper, súper madura. Entonces, simplemente le pasé en mixer. Ustedes pueden colocarlo en la licuadora, ¿ya? Pero, lógico, en la licuadora se va a atracar, ¿no es cierto? Ya, miren, está mantequilla, pero si no les toca así, ¿qué hacen ustedes? En la licuadora ponen la lúguma, el pudín y la leche, ¿ya? Entonces, licúan todo junto porque igual, pues, lo vamos a, este, a llevar al fuego, a espesar, todo junto, ¿no? Solamente que a mí me tocó tan madura la lúguma que la he podido, este, chancar así y queda como una mantequilla, ¿ya? Pero si a ustedes no les toca así la lúguma, entonces, este, todo junto lo licúan en la licuadora, ¿ya? Leche, pudín y, este, sin la cola pez, ¿ya? Ahora, miren, acá hay un asunto, el bavarroa me quedó espectacular, ¿pero qué pasa? Yo no conseguí el pudín royal, miren, royal es una marca que, cuyos productos tienen fuerza, ¿ya? Fuerza de cojado, entonces, simplemente el de vainilla que conseguí porque había de chocolate en todas las marcas, pero no de vainilla, entonces, compré este nomás, sin pensar que, que, que no iba a tener esa fuerza que tiene de, 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 de cuajado, como les explico, del royal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo simplemente como, como hago el royal, le puse un sobre de, de, de cola pez, ¿ya? Que son 20 gramos, pero, si no es royal el pudín, ustedes van a tener que echar dos sobres, aunque yo he echado un sobre y el bavarroa quedó muy, ¿cómo le puedo decir? Muy suave, ¿ya? Muy, demasiado suave ha quedado el bavarroa, eh, tiene que tener un poco más de firmeza en una torta helada, ¿ya? Entonces, así quedamos, si es cualquier pudín, tiene que ser dos sobres de cola pez, pero si es pudín royal, es solamente un sobre. En un poquito de la propia leche que vamos a usar, disolvemos la cola pez, ¿ya? Y la dejamos a un lado hidratándose. A continuación, eh, simplemente mezclamos todo, es lo que les decía hace un momento, ¿no? Como igual se va a mezclar todo, ustedes pueden hacer todo esto en licuadora, ¿ya? Pero bueno, yo lo estoy haciendo paso a paso, pues, ¿no? Ya, entonces, en el puré de lúcuma, este, mezclamos la leche, el pudín y sin, sin la cola pez. La cola pez, ahí la dejamos a un lado, porque primero vamos a tener que formar la crema, ¿ya? Ahora, miren, si en todo caso ustedes no quieren usar pudín, pero, ojo, el sabor del pudín desaparece, la lúcuma va a abarcar todo el sabor y el pudín le da esa textura, pues, de una crema deliciosa, no saben, que es espectacular. Pero en todo caso no quieren, se preparan, pues, una crema pastelera, ¿ya? Bueno, entonces, aquí ya mezclé todo, todavía no he cocinado nada, ya mezclé todo y el cola pez, como ven, está aparte, ¿ya? Ya está hidratado todo, pero ahí se queda aparte. Ahora, una vez que hemos mezclado, este, todos los ingredientes de la crema, vamos a cocinarla, pero todavía no. Ahora, miren, así me quedó el bizcochuelo, así queda, ¿ya? Entonces yo le he quitado la parte de arriba y acá, si yo quisiera hacer una torta helada tradicional, cortaría, pues, en dos, ¿no?, este, este bizcochuelo. Ya, pero como, miren, yo presento, a mí me encanta la torta helada y como ustedes pueden ver en mi canal, hay un montón de recetas que me he inventado de torta helada porque me encanta. Esta es también mi invento, este, perdón, esta torta también es mi invento. Entonces, como siempre, presento lo mismo, el bizcochuelo partido en dos, así, ¿no? Entonces, este, ahora se me ocurrió hacer una innovación, ¿no?, hacer una presentación diferente. Si no les gusta, simplemente, pues, cortan en dos su bizcochuelo y rellenan como torta helada tradicional, ¿ya? Pero yo, bueno, acá les estoy mostrando una, este, una propuesta mía, pues, no personal, ¿ya? Entonces, ¿qué he hecho yo? He cortado el bizcochuelo como una espiral, ¿no? Entonces, una vez que he cortado como una espiral el bizcochuelo, lo separo. Y ahora, como no voy a poderlo poner todo junto encima de la torta, entonces, ¿qué he hecho? Lo he cortado en fracciones, ¿no? Así, lo he fraccionado para luego poderlo acomodar encima de la gelatina. Si no quieren, no les gusta, no les parece, hagan, pues, a su manera, este, su, su, ¿cómo se llama? Su, su bizcochuelo, pues, ¿no? Bueno, entonces, miren, la gelatina la dejamos en la refrigeradora hasta que al poner el dedo o una cuchara bien seca, se pegue un poquito al dedo o a la cuchara, ¿ya? Ahora, si la gelatina se llega a cuajar completamente y ya no le pega nada, ni el bizcocho, ni el babarroa, ni nada. Bueno, aquí como yo estoy, este, con esa racha creativa, este, voy a ir acomodando los trozos de torta, pues, ¿no? Para formar mi espiral en, pero si ustedes han decidido otra cosa, lo que van a hacer es echar babarroa, luego, este, bizcochuelo, luego babarroa y bizcochuelo, ¿no? Y babarroa termina. Bueno, yo he acomodado acá en mi espiral y la parte gruesa de en medio se la he retirado, ¿ya? Así lo he puesto yo. Ustedes le pueden dar la forma también de rayos, de lo que quieran, ¿no? Cuadraditos, redondelitas, lo que quieran. Bueno, eso lo dejamos ahí afuera, sin refrigerar, y llevamos a espesar la crema de lúcuma, ¿ya? Que ahí nomás ya estaba viendo yo que no tenía mucha consistencia, pues, pero ¿qué iba a hacer? No conseguí nada, nada, la única marca que conseguí de vainilla, todos eran de chocolate. Bueno, la cosa es de que la Royal en este punto, uff, súper espesa es. Entonces, bueno, ya, una vez que ya espesó y vieron los chupitos que salen al cocinar la crema, le agregan la, ¿cómo se llama? La cola pez disuelta, ¿ya? Y, bueno, lo mezclan bien. Inmediatamente, sin perder tiempo, comenzamos a batir la leche que tiene que estar con esta consistencia de cremolada. Si no, tampoco les va a resultar nada, ¿ya? Así tiene que estar la leche como cremolada. Y comenzamos a batir. La crema está súper caliente, ¿no? Acaba de salir. Esto no demora nada. Si la leche está bien congelada, como cremolada, miren, en un ratito se hace como chantilly, ¿ya? Este tazón, por si acaso, es de 8 litros. Una vez que ya alcanzamos ese punto de chantilly que forma copos, ¿ya? Vamos a ir agregando la crema de lúcoma, así, ¿ya? En forma de hilo. Yo he vaciado toda una jarrita. Y nos aseguramos que todo quede bien mezclado. Miren, yo puedo seguir batiendo porque estoy usando leche entera fresca. Pero si ustedes usan leche evaporada de tarro, que tiene que ser leche entera evaporada, no mezcla láctea. Les aviso, la mezcla láctea no sirve, ¿ya? No pueden quedarse batiendo, ¿ya? Terminan de agregar con la jarrita la crema esta de lúcoma y paran, ¿ya? Porque si no se les va a cuajar todo. Yo puedo darme todo ese lujo porque estoy usando leche entera fresca. Bueno, entonces comenzamos a echar todo. Porque aquí ya, como no voy a hacer capas de bizcochuelo, he hecho toda la crema, el babarroa, perdón, ¿no? Fijándome que el babarroa ingrese bien en todas esas canales que se han formado entre bizcochuelos. Las rayitas de bizcochuelos, ¿no? Pero, como les digo, si ustedes han escogido partir el bizcochuelo por la mitad, ya, pues, van echando por parte, ¿no? Bueno, aquí ya estuvo toda la noche la torta en la refrigeradora y he desprendido de todos los lados la torta. Pero, ojo, miren, ahí abajito ustedes pueden ver gelatina derretida, ¿no? Ya, ¿y qué ha pasado? Es porque yo he colocado el molde en agua caliente, bien caliente. No hervida recién, sino agua bien calientita porque estos plásticos aguantan, ¿ya? Para que se desmolde bien y no se vaya a pegar por la superficie. Porque si se pegaba la gelatina, acá ya no hay remedio, pues, porque ahí yo tenía el bizcochuelo puesto, ¿ya? Bueno, entonces, por si acaso, es por eso, ¿ya? Y tienen que voltear la torta, el platón tiene que estar con agua para que puedan acomodar la torta. Bueno, y miren qué bonito ha quedado, ¿eh? Eso es lo que yo quería, presentar algo diferente a todas las tortas porque estoy presente igualitas las todas. Claro que yo tengo ahí lo importante es saber cómo hacer los diferentes sabores de babarroa, ¿no? Pero yo quería cambiar, pues, de presentación, ¿ya? Entonces, pero miren, de todas maneras, qué preciosas han quedado las tajadas, ¿ya? Tal vez, toda entera, así, la espiral no se vea muy atractivo. Pero miren, sí, en las tajadas, cómo luce, ¿ah? ¿No? Quedan los pedacitos de torta, ¿no? Las rayitas, la gelatina y todo el babarroa ahí abajo, ¿no es cierto? Miren, ya ha quedado espectacular mi idea de la espiral este, ¿ya? Bueno, pero como les digo, no tienen que hacerla así, pues, ¿no? Es solamente una propuesta mía, pero que a mí me ha encantado cómo ha quedado, ¿ya? Súper linda la torta. Y, les repito, exquisita. Este babarroa de lúkuma es exquisito. Ya saben, si es royal, un sobre de cola pez. Pero si es cualquier marca, tienen que usar dos sobres, ¿ya? Y ahí sí que van a tener cuidado en el batido, porque con dos sobres de cola pez va a cuajar más rápido. Entonces, tienen que batir y parar apenas quede todo nada más mezclado. Por favor, comparte este video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!